Estamos aquí como para presionar al Congreso para que aprueban el proyecto de ley de lengua y de señas que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, para darnos el acceso que necesitamos para participar como ciudadanos dominicanos de nuestro país. Tenemos muchos años presionando, diciendo que necesitamos esta ley, que es una necesidad que es muy urgente, estamos cansados de que ellos siempre lo dejen de vivir. Estoy aquí porque necesitamos apoyo del gobierno, somos personas solas, tenemos nuestras necesidades. Por ejemplo, queremos estudiar en las escuelas, necesitamos más apoyo, no podemos acceder a los servicios básicos porque no tenemos intérpretes de lengua de señas en las instituciones del gobierno. Necesitamos ese apoyo para tener ese acceso. Tenga hijos, quizás oyentes, ellos no deben servir como intérprete para mí, yo necesito un intérprete profesional de lengua de señas. Es un proyecto que ha introducido desde hace varios periodos atrás el colega diputado Tobías Crespo. Nosotros llegamos a la Cámara de Diputados y lo encontramos aquí. Y entendemos que es un proyecto importantísimo que debe ser aprobado, que de hecho la Cámara de Diputados aprobó en enero pasado y lamentablemente perigió en el Senado. Gracias. 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 Gracias.